La herramienta Periscope, estamos ahora mismo en directo, estamos transmitiendo en Twitter y bueno, muchos la recordaréis de películas como Solas y sí que es verdad también como La Novia. La Novia creo que recientemente, que ha tenido una pequeña participación y que todavía sigue girando. Sí, sí, se está por ahí. Es una película preciosa que si no la habéis visto yo os aconsejo que la veáis. Os animo a verla. Es preciosa. Sobre todo por García Lorca que... García Lorca es una película dirigida por una mujer que se llama Paula Ortiz. Es una versión de ella, es el punto de vista de La Novia y porque las actrices están estupendas. Bueno, y tú también estás estupenda. Yo te veo estupenda. Muchas gracias. Fíjate desde Solas que no ha llovido y cómo llorábamos con ese papel, pero te veo estupenda. Bueno, es que ahí he estado un poco perjudicada también. Bueno, ¿y qué tal ver obras como La Mentira? Pues encantado. A ver qué nos ofrecen. Seguro que es un espectáculo maravilloso. Yo tengo muchas ganas de ver a Mapi. De ver a Mapi. Sí, ¿ves? Porque es verdad que no la vemos desde hace tiempo y verla con su marido, ¿eh? Con su marido. Son amantes en la obra, son amantes. De hecho, estuvimos con ella el otro día y le decíamos a Mapi y le preguntábamos... ¿No te entraron un poquito de celos? Pues estuvimos viendo en el pase gráfico esa relación entre Natalia y Carlos ahí. ¡Ah, yo soy la amante! Al final la amante es la que más se divierte. ¡Qué cara! Además es un ser extraordinario, ¿no? Se nota y ella es maravillosa. Son todos maravillosos, los celos no tienen cabida. Es el compañerismo lo que tiene cabida, nada más. ¿Algún proyecto por ahí, Ana? Sí. Cuéntanos, adelanta. Pues he producido un espectáculo que es un unipersonal o un solo que llaman los catalanes sobre el personaje de Constant Chatterley, de la novela El amante de Lady Chatterley, de H. Lawrence. Y se llama El lunar de Lady Chatterley. Es un texto de Roberto Santiago y se estrenará próximamente. Próximamente. Con eso nos quedamos. Sí, se está acabando, pero muy pronto. Pues muy bien. Que disfrutes de la mentira. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues Ana Fernández, que muchos la conoceréis como solas, ya sabéis, aquella película dirigida por Benito Zambrano hace ya algún tiempo, pues nos ha contado también este último proyecto personal que va a tener ella.